Mi voto es para Mariana Nogales Molinelli para la Cámara de Representantes por Acumulación bajo el Movimiento Victoria Ciudadana porque es fiel defensora de los derechos humanos y civiles universales, sin importar raza, sexo, color y género. También, defensora del bienestar de los animales, la cultura y la naturaleza. Su vasta experiencia la podemos observar en sus redes sociales, periódicos y televisión. Siempre está en el frente de batalla con su casco amarillo y su libreta de apuntes en las manifestaciones, velando por tus derechos ante el abuso policiago. Es una excelente auditora y siempre dispuesta en trabajar por todos y todas las y los puertorriqueños. Mariana es una mujer radical, sabe lo que hace y lo que quiere, firme en sus convicciones y decisiones. De seguro hará un cambio a la política corrupta y partidista en Puerto Rico. Soy Antonio Sierra Velázquez, artista plástico, educador y gestor cultural. Mi voto y apoyo incondicional es para Mariana Nogales Molinelli para la Cámara de Representantes por Acumulación. Contamos contigo.